Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Buenos Días RD a través de Luna TV, canal cincuenta y tres. Placer compartir en esta mañana del miércoles 4 de septiembre. Gracias por estar con nosotros. Diferentes temas a tratar en el día de hoy y de lo que tiene que ver con el circo político y de autoridades de la República Dominicana. Y hablo del circo porque aquí hay tantos temas muchas veces importantes que se ven y se presentan de otra forma. Y también lo que ha venido vendiendo el gobierno del cambio, de la transparencia, que muchas veces entendemos que solo es para un grupo porque sí existen vacas sagradas. Lo diga Luis Abinadero, no, en este gobierno es más de lo mismo de lo que existía en el PLD con las vacas sagradas. El tema del Intran, señores, es un tema que debió ser investigado, que debió ser analizado, que debió de tener sanciones y de llevarlo a las autoridades por las irregularidades de la presentación de muchos documentos para que esta empresa, Transcor Latam SRL, fuera la ganadora con relación a los semáforos en la gestión de Hugo Veras. Pero eso se quedó ahí solamente con Hugo Veras el salir de la dirección del Intran. Ahí quedó todo. Se olvidó completamente todo para el gobierno y también para muchos comunicadores porque el hecho de Hugo pertenecer a la clase de comunicación del país, venir de una familia, de un hombre respetado, de un apellido respetado, eso como que lo blindó. Lo blindó y no queremos decir que él sea responsable o no, que él hizo una revisación de fondos, vamos a llamarle, o no, pero era su gestión. Él era el encargado de esa institución y si no era él, entonces otros se hicieron las cosas como no se debían hacer, no comentándole a él de lo que estaba sucediendo, entonces esos tenían que ser también sancionados. Pero que se viera una intención por parte del gobierno, por parte de las autoridades, por parte de la ética gubernamental que ahí tenemos a Doña Milagros, que habla a veces, pero hay temas que no lo toca porque existen vacas sagradas, repito. Hoy estamos viendo las consecuencias de la contratación de esta empresa que nos reunía los requisitos, nos reunía los requisitos para hacerla beneficiada con esa licitación. En el día de hoy lo estamos viendo porque ya se vio, se vivió el tema de los semáforos en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, jueves, viernes, cómo fue la situación de un caos total. Ahora, Morrison anuncia de que canceló, ayer lo hablamos de este contrato. Ahora él lo canceló, él es nuevo en este cargo, pero los que estuvieron ahí antes de él, no hubo ninguna sanción, señores, se hizo un bulto, todo lo que usted quiera, pero no hubo ninguna sanción en contra de los responsables por esta mentira, por aceptar y beneficiar a una empresa que ni siquiera tenía el tiempo que se solicita para una empresa estar en un concurso, participar para ser beneficiada de algún contrato del gobierno en general. Cuando aquí se quieren poner trabas para que una empresa gane una licitación, vea, se ponen, porque existen las leyes, existen las reglas, pero en el caso del Intran eso no pasó y contrataciones públicas no imputó absolutamente a nadie, a nadie, señores, con relación a este caso del Intran. Y lo malo de todo esto es que no se va a imputar a nadie, que se va a quedar así. Entonces, un dinero que se pagó para la inversión de semáforos, que se dice que solo lo pintaron. Ah, puede ser mentira y pudieron ser nuevos, pero demuéstrenlo que no fue que solamente se pintaron. Demuéstrenle al pueblo y a los comunicadores y periodistas de que sí fueron nuevos. No se está demostrando nada de esto. Al contrario, esta empresa tiene la cara dura y la cachaza de hacer que una ciudad que es la capital del país pasara por esa situación. Y pareciera que a Luis Abinader no le importó, pero así como hicieron eso, pueden hacer un atentado. Eso es un atentado a la ciudadanía. Eso es un atentado al Estado y al mismo gobierno de Luis Abinader. Lo que se hizo en la capital con los semáforos. Sin embargo, repito, contrataciones públicas cuando se armó aquel escándalo que ellos mismos presentaron, las autoridades presentaron, que habían faltas graves, graves en esta contratación. No. Para nada, para nada imputaron absolutamente a nadie. Se hizo el bulto y no se hizo nada. Solamente Hugo renuncia, pide licencia. Con eso resolvemos todo. Y así hay otros casos aquí también que se deberían de investigar. Así como está la operación Antipulpo, la operación Medusa, la Coral, que queremos que sean castigados si fueron delincuentes con corbata, esos funcionarios, que paguen y que se les quiten los bienes. Y a los de ahora también. A los de ahora también. Ponga el ejemplo, Luis. Total, usted no va. Y ya usted en dos años usted va a sentir esa soledad que da estar en un gobierno como presidente cuando se van alejando esos funcionarios. Porque se van a ir con los que sean precandidatos y candidatos y al final se quedarán con el que crea que va a ganar y que le va a dar de nuevo trabajo, le va a dar cargo, le va a dar beneficios. Ahora lo pueden querer muchísimo, pero cuando ya sea cierto que usted no vaya a una reelección, a usted le darán la espalda. Y no solamente son los perremeístas. Los políticos dominicanos son así. Por eso vemos, por eso vemos, señores, que aquí lo que se armó en las elecciones, que usted no sabía en qué partido estaba tal candidato ya, porque usted no sabía, porque se cambiaban, se cambiaron tanto de partido y fue faltando tan poco para las votaciones que se iban cambiando. Que usted no sabía realmente en qué partido era que estaban, porque brincaron donde se le diera beneficio. Entonces, lamentablemente, esa es la realidad de los políticos aquí. Entonces le van a dar la espalda a Luis, como quiera. Así que, póngase en esto, pida sanciones en el INTRAN por los que incurrieron en estas faltas. Y si tiene que sancionar a esta empresa, no solamente con la cancelación del contrato, sino sanciones como empresa, háganlo. Porque a veces el poder hay que demostrarlo. Es ahí que hay que demostrar el poder. No interviniendo teléfonos, no llevando la vida ajena de muchas personas y de funcionarios y de exfuncionarios. No, no, no. Ahí es que se debe usar ese poder, que muchas veces ustedes lo dicen. Cuando se beneficia al país y cuando le dé seguridad al Estado, a los ciudadanos, como en este caso con el INTRAN, porque eso fue grave. En cualquier parte del mundo hubieran hecho eso y la historia fuera otra. Pero lo hicieron aquí en República Dominicana. Vamos a pagar la ciudad. Vamos a hacer porque no nos han pagado. Pero total, usted tiene ese contrato a través de irregularidades. Así tiene el contrato. De irregularidades. Beneficiarse por amiguismo. Entonces, total, que no le pagaran. Aguante. Porque cuando usted se benefició, sin reunir las condiciones. Usted estaba contento. Y abro de Transcorlatan SRL. Específicamente. Esa es la realidad, señores. Con documentos en faltas. Para este proceso de licitación, para la instalación de una red de semáforos en el Gran Santo Domingo. Aún así se aprobó. Se aceptó esa empresa. Después se descubre lo que pasa. Este muchacho renuncia o se va, pide licencia, Hugo Veras. Y sigue trabajando la empresa que se contrató. Y miren lo que hacen. Y no hay nadie castigado por esto. No hay nadie castigado por eso. Así que, esa transparencia que queremos todos los dominicanos. Y aparte de la seguridad ciudadana. La transparencia es una de las cosas que la gente pide a grito. A veces hasta más que el precio de la comida. Demostrémosle. Es el momento, Luisa Binader, de usted demostrar esa transparencia con este caso del INTRAM. Que ojalá y que sea verdad que el contrato lo cancelara. Por otra parte, miren, en Santiago ayer, como se habló aquí, mi compañero Richard habló, de las protestas, o el paro más bien, del ADP en una parte de Santiago, donde estaban pidiendo, como siempre. Y se hablaba de que era hasta el viernes este paro. Pues el ADP dejó sin efecto el paro de docencia en la zona suroeste de Santiago, tras el acuerdo con educación. La Asociación Dominicana de Profesores ADP informó ayer que dejó sin efecto la jornada de lucha que inició con la paralización de la docencia en centros educativos de la parte suroeste de Santiago, tras llegar a un acuerdo con las autoridades locales del ministro de Educación, el MINER, tres espinales en representación del gremio, explicó que desde la institución gubernamental se comprometieron a dejar sin efecto la contratación de Cándida Domínguez como directora del Liceo Hermana Josefina Serrano, ubicada en la otra banda. Era de las cosas que ellos pedían. Detalló que desde el MINER les garantizaron que contratarán a una profesora de las que está en el Banco de Elegibles para dirigir este plantel. Dijo que las autoridades también les aseguraron la permanencia de los 25 maestros designados en el centro educativo. agregaron, sin embargo, que se mantendrán vigilantes a que las autoridades cumplan con ese acuerdo. La gremialista llamó a los profesores a que se reintegren a las aulas hoy miércoles y Marieta Díaz, quien es la directora del Ministerio de Educación en Santiago, destacó que desde el MINER llegaron a acuerdos satisfactorios con la ADP para continuar con la docencia. Ya en el día ella había hablado de una mesa de diálogo que tenían y el diálogo tuvo entonces efecto. Ojalá y que se solucione, que se cumpla, que se cumpla. Y ojalá que la ADP, por Dios, comience y tenga un año escolar de paz para los estudiantes y padres de este país, que yo creo que se lo merecen. Yo creo que se merece un ambiente de paz, iniciar el año escolar tranquilo, ya con todo lo que hay detrás de falta de aula, de que no hay cupo, de un número de situaciones en los centros educativos que faltan lavamanos, que falta un mejor ambiente para impartir las clases. Aparte de todo esto, que también los paros del ADP, por favor, que cumpla el MINER y que el ADP ya, por favor, por un año de su vida, nos den tranquilidad en cuanto a la educación en la República Dominicana. Momento de irnos a publicidad. En breve, más información en Buenos Días RD. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar.